Se acusa al exgobernador Silvano Aureoles por un presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos cuando pretendió construir cuarteles para la policía estatal. Desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia, que no era ni fuerte la venganza, que no se iban a fabricar delitos, que no se iban a perseguir a opositores. Y eso lo tenemos que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral. No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas. Nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia. Lo está haciendo el gobierno del Estado y creo que hace bien. Lo recomiendo para todos los gobernadores. Que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices, en cubridores. No encubrir. Y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? La fiscalía. Que ellos se resuelvan. Y también que no se estigmatice a nadie, que tampoco haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas que sostengan las denuncias. Esa es mi opinión, porque también si hay encubrimiento, va a pasar el tiempo y esos desatacos se van a reflejar en que no va a haber presupuesto ni para pagar la nómina, como sucede en algunos casos. Pero tiene que ser, repito, un asunto responsable, ético. ¡Gracias! ¡Gracias!